Miren chicos, siempre se me olvida que la entrada no es por ahí, es por este lado, ahorita vamos los vamos a llevar por la entrada, ya bien contenta porque viene a la tienda, verdad que es Excelita miren, desde por aquí, vamos a ir miren chicos, este es el área que yo les dije que les quería enseñar, que ya estaba todo lo de navidad, miren, es una línea que ya está todo lo de navidad, miren si se puede miren, es un gran y Gracias por ver el video. 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 Gracias.